Momentos inolvidables y de mucha alegría fueron los compartidos por el pequeño Rubén y Angélica Ríos Puglia y su familia al acudir al Parque de las Aguas, tal como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, se los prometió. Es muy bonito, es muy lúdico, es sorprendente, si sorprende a cualquier persona, digamos citadina, ellos han venido desde una zona bastante alejada, les sorprende, les gusta, han disfrutado todo lo lindo que es para un chico. Antes de regresar a su comunidad en Huancahuas y Urubamba, los pequeños pudieron realizar un recorrido por el complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público. Lo que más me ha gustado es el lago que aparecía Cóndor, Puma. Rubén y Angélica aprovecharon de tomarse fotografías y disfrutar de cada atractivo de este recreativo recinto municipal. La tristeza, ¿no? O sentimientos realmente opuestos. Sin embargo, en este momento acuden a mí y me da pena porque nos hemos hecho amigos, porque nos hemos compartido estos días con un montón. Mucho calor humano, creo que es lo más lindo. Con mucha nostalgia, el burgo maestra capitalino tuvo que decir adiós, de esta manera, a la familia Ríos Puglia, quienes llegaron a ganarse el corazón de todos los peruanos. ¡Gracias!